Vamos a hablar un poquito de lo que sucedió en la semana, una semana muy movida que se coronó en el día de hoy con un asado peronista de los peronistas de Cambiemos. Asoma el rayo peronizador en Cambiemos. El rayo peronizador de Miguel Pichetto, que fue claramente la sorpresa política de esta semana, compañero de fórmula de Mauricio Macri, había quedado el senador Pichetto bollando luego del estallido de Alternativa Federal, la fuerza que intentó armar Pichetto con Massa, que terminó con el kirchnerismo, que armó con Urtubey, que terminó como compañero de fórmula de Roberto Lavagna, y Pichetto, que terminó subiéndose al oficialismo, con el que había tenido una intensa relación en su condición de jefe de la bancada peronista durante estos tres años y medio en el Senado de la Nación. Pichetto venía haciendo, entre comillas, una muy buena letra con el oficialismo. Hace dos meses atrás, dos meses y medio atrás, en medio de la crisis cambiaria y de desconfianza que había hacia la Argentina en los mercados internacionales, Pichetto viajó a Nueva York a decir que la Argentina no iba a defaultear la deuda y que había posibilidades muy serias de una continuidad jurídica y política en la Argentina como para calmar la efervescencia que tenían en ese momento los mercados. Fue un dato que Macri tomó en cuenta, otro dato que Macri tomó en cuenta fue la catarsis radical en la convención, en la que Cornejo no solo pidió más espacio para el radicalismo, sino también que se le abriera la puerta al peronismo. Quizá Cornejo no tenía en cuenta que la puerta que se iba a abrir era tan grande como por ocupar un cargo que el radicalismo tenía expectativas de ocupar, la candidatura a vicepresidente. Lo concreto es que la candidatura a vicepresidente de Miguel Pichetto abrió un escenario y al mismo tiempo cerró las puertas del dibujo final que tendrá la campaña electoral cuando aún faltan 10 días aproximadamente para el cierre de las listas en el sentido de quiénes serán completamente y en qué lugar y desde qué posición ocuparán los cargos principales en la lista de legisladores, etc. Las tres principales fórmulas ya están definidas. Ya sabemos que Alberto y Cristina integran un frente, que en el otro extremo estará juntos por el cambio, que integran Macri y Pichetto, que la tercera fuerza en discordia pretenderá ser Roberto Lavagna con Juan Manuel Urtubey. Hay que ver todavía el incierto destino de Sergio Massa, que empezó como candidato presidencial y hoy pugna para no perder o en todo caso para recuperar su propia casa, el partido de Tigre. En una conversación política, que es algo más que una conversación, es un tira y afloje con el kirchnerismo respecto de si podrá tener espacio en las listas del kirchnerismo, si eventualmente lo dejarán ir a paso frente a Alberto Fernández, una posibilidad que prácticamente está descartada, y cuánto lugar le darán en las listas y eventualmente en un gobierno kirchnerista a partir del 10 de diciembre. Bueno, si será el candidato a primer diputado, veremos, a ver, tiene tiempo hasta el 22. Pero el estallido de alternativa federal y el peronismo que quedó suelto, o en un estado todavía de cierta indefinición, especialmente en el interior de la Argentina, es ahora el objetivo del oficialismo, a través de Miguel Pichetto. Además, hay por parte del gobierno nacional, de parte de la estrategia electoral de lo que se llamaba Cambiemos hasta hace unas horas nada más, la decisión de ir en busca de peronistas heridos en distintas provincias y de retomar la negociación perdida con los gobernadores peronistas, algunos de los cuales, como el de Córdoba, Juanes Chiaretti, otros de partidos provinciales como Gutiérrez en Neuquén, como la nueva gobernadora de Río Negro, como el nuevo gobernador reelecto en Chubut, como el nuevo gobernador de Misiones, ir con lo que se llama una lista corta. Que es una lista corta. En lugar de ir en una lista sábana, encabezada por un candidato presidencial, la lista de candidatos a diputados y eventualmente senadores nacionales en esas provincias, del partido que gobierna esa provincia, irán solas. Y esto permitirá o instará a cortar el voto. ¿Por qué le conviene esto Cambiemos? Porque de otra forma esa gente muy probablemente no terminará en Cambiemos, sino todo lo contrario, terminará en la vereda de enfrente, en un escenario de fuerte polarización. Otro elemento, además de la jugada de poner a Pichetto y que se saldrá a recorrer el interior junto a algunos dirigentes, como el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, es modificar, ablandar la estrategia de formación de las listas en el interior del país. Había una normativa que acaba de borrarse. La normativa era, si uno es candidato a un cargo provincial, no puede ser luego candidato a un cargo nacional. Ejemplo, el jefe de la bancada de diputados radicales, Mario Negri, fue candidato a gobernador en Córdoba, por lo tanto no podía ser candidato en el turno de la elección nacional. Mario Negri, casi con seguridad, será nuevamente candidato a diputado nacional por Córdoba. No es el único caso, lo cito como el ejemplo más conocido y reconocible. Esto permitirá una mayor fluidez en los acuerdos, habilitarán pasos ahí donde estaban prohibidas, esto es, si hay, por ejemplo, una formación de peronistas o de independientes que quieren ir a una paso contra otra lista en Cambiemos en determinada provincia, será habilitada. La idea es acumular, juntar, reunir fuerzas, porque si alguna duda quedaba, la elección está polarizada desde antes de las elecciones primarias. Y es un escenario más que probable que haya una definición en la primera vuelta. Claro, a eso apuntan todos. Es por eso que Macri y su gente en las últimas horas, luego de subir al barco oficialista a Miguel Pichetto, comenzó a decir, no solo que la elección puede definirse casi con seguridad en la primera vuelta, o que es una posibilidad muy cierta que la elección se defina en la primera vuelta, sino que ellos se ven en condiciones de ganar en la primera vuelta al kirchnerismo, teniendo en cuenta que ahora vienen corriendo, todavía vienen corriendo desde atrás, todavía las encuestas no ubican a Macri predominando sobre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, pero el efecto que provocó el lanzamiento de la fórmula Fernández-Fernández, en el sentido de que algunos descontentos de Cambiemos volvieron a decir que iban a votar por Macri, más la aparición de Pichetto que intenta atraer algún peronista no kirchnerista que pueda acercarse, acercarse, un espacio que en otra época tenía como eje de atracción a Sergio Massa, ocurrió en el 2015, que atrajo al 20% de los votos, y ese 20%, muchos de esos votantes a Massa eran efectivamente peronistas que se resistían a la continuidad del kirchnerismo. Muy bien, visto esto Sergio, se viene un fin de semana también muy importante en materia electoral, son cuatro las provincias que tendrán elecciones este fin de semana, y en una de ellas está puesto absolutamente todo, hablamos de la provincia de Santa Fe, pero vamos a hacer un repaso rápido, primero de Tierra del Fuego. Sí, antes de empezar por el repaso te quiero decir que este es el único domingo de elecciones en el que habrá un resultado incierto y que puede ser cambiante. Hasta ahora enfrentamos todos los domingos de elecciones sabiendo el viernes y varios días con anticipación, que los oficialismos iban a ganar con toda seguridad. En la provincia de Santa Fe está abierta la elección y va a estar abierta hasta bien entrada la noche del próximo domingo. Antes de meternos en Santa Fe vamos a hacer un pequeño repaso, primero por Tierra del Fuego. Empezamos por la provincia más nueva de la Argentina y la que menos electores tiene, el 0,39% de los votantes argentinos reside y está en condiciones de votar este domingo en la provincia de Tierra del Fuego. Ahí hay dos listas, las dos ya tienen acuerdos con el kirchnerismo. De manera que quien gane en Tierra del Fuego adquirirá a la fórmula Fernández Fernández. Bien. La competencia está entre Rosana Bertone, que es la actual gobernadora de la provincia de Tierra del Fuego, y el intendente de Río Grande, Gustavo Melela, en la competencia, que también es peronista y tiene un acuerdo con el movimiento popular Fueguiro, el otro gran partido histórico de la provincia más austral de la Argentina. Bien. En ambos casos, entonces, directamente a la lista de Fernández Fernández. En ambos casos, el que gane, igualmente, tributarán sus votos a la elección nacional de Fernández Fernández. Este será, con toda seguridad, un triunfo kirchnerista en la provincia de Tierra del Fuego, donde la competencia entre Ushuaia y Río Grande forma parte del convenimiento esencial de la elección. Tierra del Fuego tiene nada más que dos grandes ciudades y una pequeña población que es Toluín. La competencia entre Río Grande y Ushuaia es un verdadero clásico electoral de cada una de las elecciones. Esta vez no será la excepción. Es decir que si vemos a ver quién se va a poner contento, si se pone contento Valcarce, si se pone contento Dilan. Estamos hablando de ambos. Valcarce no me parece que le guste mucho el frío. Claramente es Dilan. Claramente es Dilan el que va a poder festejar. Podría ir festejando ya, le podría tirar un hueso ya a Alberto Fernández, su amo. Ya lo está haciendo. Claramente Dilan es el ganador, el que puede festejar el próximo domingo en Tierra del Fuego. Muy bien, vamos entonces con la provincia de Formosa en donde el gobernador Infran está yendo por su octava elección. Sí, en los años en que Gildo Infran ganó la gobernación gobernaba Carlos Menem. Va a cumplir, si gana como se descuenta, su octava mandato de gobernador más de 30 años. 32 años como gobernador de una provincia. Es un verdadero récord. Yo no sé si a Formosa hay que seguir llamando la provincia, lo digo con todo respeto, porque claramente se ha convertido en un feudo político de Gildo Infran, que en su momento desplazó a quien había sido gobernador y también fue su vicegobernador, Floro Bogado. Es tan chico el universo político de Formosa, o se ha reducido tanto en todo caso, que competirá frente al hijo de Floro Bogado, ya fallecido, Adrián Bogado, que también viene del peronismo, que es el candidato de Cambiemos. Alianza UR Pro, ¿no? Alianza UR Pro y sectores del peronismo. Claramente no hay ninguna chance para abogado, de acuerdo a lo que se descuenta, ganará una vez más Gildo Infran en la provincia más norteña del noroeste argentino. ¿Quién se pone contento en este caso? Claramente Dilan. Dilan, ¿no? Y los empleados públicos de Formosa también están muy contentos, ¿sabés por qué? ¿Por qué? Porque hoy y ayer cobraron, qué casualidad, 20 días antes, por anticipado, el medio aguinaldo de medio año. ¿Por anticipado, medio aguinaldo? Sí, qué casualidad que el domingo había elecciones en Formosa y a don Gildo se le ocurrió anticipar el pago a los empleados públicos que conforman la mayoría en la provincia de Formosa. Cosas que suceden solamente en la Argentina, nos falta San Luis, nos falta Santa Fe, vamos a ir a una pequeña pausa en la Nación PM, quédate ahí porque ya venimos. San Luis, hay un tercero en discordia que puede quedar segundo, es Claudio Poggi, que fue del fin de los Rodríguez Sá, terminó distanciados con ellos. El candidato favorito a la reelección, en este caso quinto mandato, es Alberto Rodríguez Sá. En los sondeos que hay en San Luis, los más confiables, si es que los hay, está segundo Poggi y tercero viene Adolfo Rodríguez Sá. O sea, Alberto Poggi. El Alberto, como lo dicen, Claudio Poggi y el Adolfo en tercer lugar. El final, mal final de una sociedad política exitosa en la provincia de Santa Fe. Y en ese caso, ¿quién estaría festejando? Claramente, Dylan también, porque hace ya un par de años, Alberto se pasó al kirchnerismo y tiene un acuerdo con Cristina expuesto. Adolfo estaba en el sector más tradicional o conservador del peronismo. Por ahora, Balcarce este fin de semana no festeja nada. Yo te diría que Balcarce este fin de semana, sopita y a la cama. Sopita y a la cama, porque ahora vamos con Santa Fe. En Santa Fe la pelea es entre el socialismo y el peronismo. Tercero, a bastante distancia, contempla la definición de la elección, cambiemos a través del intendente de Santa Fe, el radical José Corral. La pelea es muy pareja entre el ex intendente de Rafaela y también senador nacional, Omar Perotti, y el que ya fue gobernador y va por la reelección, Antonio Bonfatti, del socialismo. En los últimos días se habló de una leve ventaja a favor de Perotti. Bonfatti sería la gran noticia electoral de todo este semestre si hay un cambio y una derrota de un oficialismo en la provincia. Sería la primera vez en una provincia tan importante como la provincia de Córdoba, que es el tercer caudal electoral en todo el país. Bonfatti se las ve muy complicadas para derrotar a Perotti, pero, insisto, el domingo habrá que contar voto por voto. Hay una leve ventaja, aparentemente, del frente progresista en Rosario, donde Pablo Hopkins podría ganarle al kirchnerista de la Cámpora, Roberto Zuckerman. Será el otro o el segundo dato importante que pueda haber, porque Rosario es gobernada por el socialismo y sus aliados desde 1989. Muy bien, Sergio, y para cerrar entonces, si pensamos, no sabemos. No sé, yo diría, yo mejor le recomendaría a Dylan que se quede quieto y espere hasta bien entrada la noche del domingo para ver si puede mover la cola. No sea cosa que los socialistas ganen a última hora. Muy bien, igual viene bien. Igual viene bien. Un placer, Sergio, como siempre. Igualmente. Que tengas un buen día.